Buenas noches. Bienvenidos, estimados participantes del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Así se titula porque precisamente durante estas semanas pasadas hemos tenido la experiencia de ver cómo los textos literarios nos comunican las diferentes visiones del mundo, cómo los textos literarios utilizan el lenguaje de una manera tan cuidada que podemos conocer a través de ellos la manera de ver de los personajes y sobre todo de los autores. Iniciamos ahora el trabajo de la cuarta y última semana de este módulo. Pero precisamente para poder iniciar bien, tengamos en la mente qué es lo que queremos lograr. El motivo que queremos alcanzar, especialmente para nuestra familia. Y ya es momento de evaluar, porque entonces podríamos ya ir examinando nuestro propio trabajo y pensar ¿Lo que he hecho en las tres semanas pasadas me ha ayudado a alcanzar la finalidad de estar aquí? ¿El trabajo que he realizado me ha acercado a la meta? ¿El modo como he estudiado lo que he aprendido me han hecho una mejor persona? ¿Las habilidades que he adquirido le servirán también a mi familia? Y les propongo que nos hagamos esta última pregunta de una manera especialmente seria. ¿A los que están a mi alrededor les ha servido que yo esté en la prepa en línea? Cada quien medirá su avance. Cada quien verá cuánto le hace falta y cuánto ha logrado. Afortunadamente, para mejorar no hay límite. Y por esto mismo, vamos a hacer propios los contenidos de esta sesión. Ahora, reforzaremos las cinco marcas que les propongo que tengamos en nuestro trabajo. Y también veremos lo que hemos trabajado en las sesiones anteriores y cómo se vincula con lo que ahora se nos pide en la cuarta semana de trabajo. ¿Por qué pedimos que sea esta una marca del modo de trabajar en la prepa en línea? Pues porque precisamente escribiendo bien nos ayudamos a mejorar nuestro lenguaje, nuestra manera de expresarnos con los demás. Y de ese modo les mostramos el valor altísimo que tienen. Construir un ambiente digno se hace escribiendo bien. Esto se nota en los foros. Particularmente, en esta semana, se notará en el foro de integración, del cual hablaremos un poco más adelante. Pero que tiene como desafío, igual que los otros foros, el ser breves, claros, muy precisos en nuestras comunicaciones. Para así ayudar a que todos nos puedan leer y a que puedan comentar sobre lo que nosotros estamos aportando. Esto nos ayuda a ejercitar y mejorar el uso de nuestro idioma, valorando nuestras raíces. Queremos apreciar bien nuestras tres raíces, la prehispánica, la africana y la hispánica. Y queremos valorarlas bien, porque queremos crecer bien, porque queremos, con estas raíces, dar un buen fruto que le permita a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, reconocer el enorme valor de la riqueza cultural de la que somos parte. Y que entonces, nadie desprecie lo que es. Y más aún, que no permitamos que los gobernantes desprecien lo que somos. Se desprecia cuando se vitupera, cuando se hace burla de otros, cuando se excluye a los que no piensan como uno. Vamos a defendernos de ese tipo de imposiciones y de los malos gobiernos, porque lo que queremos hacer es construir una patria buena. ¿A poco no? Un buen hábito es el de prever, cumplir con todo y los límites del ambiente. Trabajar, aun cuando las circunstancias lleguen a entorpecer nuestro trabajo. Que nada nos impida trabajar. Por esto, para prever los límites y las trabas en el trabajo, es que les he sugerido que guarden las rúbricas de las actividades integradoras y de este modo pueden enterarse siempre qué es lo que precisamente se nos está pidiendo en esas actividades. Qué es lo que se nos va a calificar. Con esto mismo, les reitero la sugerencia de que guarden los recursos de la semana y la guía de la semana. Los recursos son muy valiosos. Siempre se pueden mejorar, pero ya tienen información que nos es muy útil, no solamente para este módulo, sino también para los posteriores. Agradezco enormemente a quienes han aceptado el desafío de utilizar su trabajo, sus actividades integradoras, como un espacio de libertad creativa, especialmente en la parte de la portada. La portada es algo que a veces sí se pide obligatoriamente en las actividades integradoras y que también en ocasiones no se pide, pero siempre es una presentación de alta calidad el incluir una portada. Les sugiero que lo sigan haciendo. Hasta aquí los sellos del trabajo que les sugiero que permanezcamos con ellos. Vamos haciendo ahora una síntesis de las sesiones anteriores, porque hemos dicho que el contenido humano se comparte intencionalmente, con cuidado y belleza, por medio de la palabra escrita. Hemos hablado también de el lenguaje de mi patria y especialmente en la semana pasada vimos la enorme riqueza de las 68 lenguas que todavía perviven y que es nuestro deber conservar. Les sugiero que en las próximas fiestas patrias la música que escuchen sea la música verdaderamente mexicana. no la comercial sino la que se origina desde hace varios años y que tiene la característica propia de los pueblos originales. Les sugiero que la den a conocer a sus familiares y que entonces ambientemos así nuestras fiestas patrias. en la sesión pasada también hablamos acerca de los sofistas de Sócrates y de Aristófanes y con esto ustedes hicieron muy buenas actividades aplicando a estos personajes y su acción a nuestras circunstancias actuales. es decir hemos hablado de literatura de que la literatura comunica lo más valioso y de que los manipuladores no educan los manipuladores son los que no dicen la verdad son los que se burlan de otros son los que abusan de que tienen el micrófono y les hacen caso esos son los manipuladores estos no educan pues bien vamos ahora a nuestra sesión a ver varias cosas que ya se notan en la pantalla hablaremos ciertamente de las actividades formativas particularmente las que conviene realizar en esta cuarta semana también hablaremos del foro aprendiendo y del foro integrador mencionaremos algunas características del proyecto integrador y como contenido formativo hablaremos de el texto literario y la escritura al azar y de una mirada que construya vamos entonces iniciando con la auto evaluación y las actividades formativas que son actividades que conviene mucho realizar especialmente la auto evaluación hay que dedicarle un tiempo porque también nos puede aportar algo de calificación pero sobre todo el valor de la auto evaluación es que nos permite reforzar el conocimiento adquirido además de la realización de la auto evaluación y de las otras actividades formativas les sugiero que consulten su portafolio de evidencias y que por medio de captura de pantallas lo guarden esta también es una actividad que conviene mucho hacer al final de los módulos en la cuarta semana y aprovecho para mencionar en el portafolio de evidencias están las calificaciones de las actividades y también los comentarios a la evaluación me da la impresión de que algunos no han visto los comentarios de la evaluación conviene siempre verlos para poder mejorar hasta aquí acerca del método de trabajo y de la elaboración de las actividades como la auto evaluación y las otras actividades formativas si hubiera alguna pregunta o comentario les pido que así como lo han venido haciendo lo expresen por medio del correo electrónico de la mensajería de la plataforma o por medio del foro aprendiendo vamos precisamente a comentar acerca del foro aprendiendo qué es lo que se nos pide en esta semana bueno lo primero que se nos pide es responder con contenido académico es decir los saludos y buenos deseos para la semana conviene no ponerlos allí agradezco mucho a quienes han hecho caso de esta indicación y que han respondido de inmediato a la pregunta detonadora de este foro en este caso la pregunta detonadora nos requiere hablar acerca de los aprendizajes de los temas desarrollados en las semanas anteriores verán que esto será material para poder realizar el proyecto integrador si cada uno de nosotros comenta lo que aprendió qué le parecieron las actividades y las otras respuestas que se sugieren en las instrucciones verán qué le va a servir para poder responder a lo que se pide en el proyecto integrador en fin que este foro aprendiendo para esta cuarta semana es muy ligerito de comentario libres solamente si hubiera alguna pregunta sobre cómo responderlo les pido por favor que me la comuniquen es precisamente un poema generado herramienta digital y nosotros debemos juzgar si ese poema es un texto literario o no lo es conviene hacer un juicio con toda libertad la imagen que ahora aparece allí es el fotograma de una animación una caricatura basada en el cuento de Hans Christian Andersen llamado el traje nuevo del emperador quizá lo hayan leído en algún momento les voy a hacer una sinopsis es decir algo más pequeño que una síntesis la sinopsis de el traje nuevo del emperador podría ser esta el emperador es engañado por su vanidad y cree portar un traje nuevo cuando en realidad está desnudo pero de esta realidad aunque todos se dan cuenta sólo sólo un niño se atreve a evidenciarla esa es la sinopsis de el traje nuevo del emperador pero qué relación tiene con esto de la poesía digital ah pues que les propongo que así como este niño del cuento pudo evidenciar cuando no había algo así tengan ustedes la libertad para evidenciar cuando no hay algo si el poema hecho con el poeta digital si es un texto literario con toda libertad díganlo argumentando si el poema realizado con el poeta digital no es un texto literario díganlo con toda libertad argumentando y entonces lo que en síntesis les estoy proponiendo es que el juicio estético que realicemos acerca de el poema que se nos pide sea un juicio hecho con toda objetividad y sencillez con toda libertad así como lo hacen los niños hasta aquí alguna pregunta o comentario en relación con lo que se nos pide en el foro integrador si si la tuvieron por favor les pido que me la comuniquen por las vías que ya mencioné el correo electrónico la mensajería de la plataforma o el foro aprendiendo vamos a ver ahora que es lo que se nos pide en el proyecto integrador precisamente integraremos todos nuestros conocimientos en una historieta la historieta la podremos realizar en powerpoint o en una en un programa que se trabaja en línea y que se llama pixton el programa pixton y los modos de utilizarlo vienen indicados en las instrucciones y en algunos de los recursos de esta semana de manera que ustedes podrán explorarlo y lo que les parezca más fácil versátil lo más adaptado a su creatividad podrán utilizar o powerpoint o pixton y lo que se nos pide para la historieta es que contemos nuestra experiencia durante el módulo 4 sí que contemos los aprendizajes que hemos obtenido los contenidos que ya trabajamos las habilidades que hemos adquirido y sobre todo y esto va a ser lo más enriquecedor de este proyecto integrador las dificultades que hemos superado va a ser precioso ver esto podemos ver que las instrucciones de este proyecto integrador son responder a las dos secciones primero dando una respuesta muy sencilla a la sección 1 y después realizando la sección 2 atendiendo a seis incisos dentro de la sección 2 guardar el trabajo en un almacén virtual o nube e insertar en el enlace bien verificado asegurándose que sea público para que el facilitador lo pueda revisar estos cuatro pasos vamos a desglosarlos diciéndolo así en la primera parte se nos pide que ordenemos los pasos para analizar un texto literario según los aprendizajes de las semanas anteriores no voy a repetir las instrucciones porque allí están pero del 1 al 30 podremos poner el orden de lo que va primero y de lo que va después conviene hacer este ejercicio con mucha seriedad esto ya nos ayuda a reforzar el conocimiento y también a evaluar pero que nadie se tense de más porque realmente si este ejercicio lo responden usando su sentido común y sobre todo usando su sentido común con base en su propia experiencia entonces lo van a responder bien de ahí la importancia de ver realizado honestamente la lectura el análisis y la escritura de las actividades anteriores quien hizo honestamente el trabajo sabrá que va primero y que va después es más habrá algunas cosas que estén de más bueno una vez que hemos colocado dentro del paréntesis el número del 1 al 30 según el orden que elegimos hemos de explicar en más de 5 renglones por qué decidieron por qué decidimos ordenarlos de esta manera la decisión está basada en la propia experiencia de manera que aquí se ve quién sí tiene quién de veras de veras está poniendo la respuesta con base en lo que vivió y quién pues nomás está inventando y más se notan las respuestas erróneas obtenidas de Braindley o de otras fuentes bueno como ven ustedes entonces la primera parte tiene solamente dos incisos que responder me parece que en esta primera parte puede uno ocupar media hora 40 minutos en la segunda parte lo que se nos pide es realizar en este orden los seis incisos que allí aparecen lo primero que debemos de hacer es reflexionar sobre las siguientes preguntas atención aquí es reflexionar estas preguntas nos van a servir como guía para elaborar el guión de la historieta ¿ustedes sabían algo de literatura y sobre textos literarios antes de corsar este módulo? ¿qué tan fácil o complicado resultó leer los textos literarios de este módulo? ¿Se acuerdan que esta era una pregunta que nos hacían en la primera semana? Precisamente cuando leíamos a Rubén Darío ¿Qué experiencias y aprendizajes te ha dejado leer y analizar textos literarios durante este módulo? Esta respuesta va a ser preciosa, es decir, llena de riqueza ¿Qué experiencias y aprendizajes te ha dejado leer y analizar los textos de este módulo? Han sido textos muy bellos, profundos ¿Qué experiencia te ha dejado leerlos? ¿Tienes inquietud de seguir leyendo? ¿Te atrae algún género en particular? Y esta última pregunta ¿Quieres aventurarte a crear tus propios textos literarios como un pasatiempo o como tu profesión en el futuro? En las historietas se notarán las respuestas que ustedes den a estas preguntas Su historieta debe tener las respuestas a estas preguntas Para poder responder Se nos pide incluir Además de los pasos que ordenamos en la primera parte del proyecto Algunos aspectos que hemos revisado De algunas obras Como cuando vimos con Frankenstein y la debutante Como los autores pueden crear mundos posibles Como avizoran Como alcanzan a prever algunas cosas Y como se relaciona en estos la ficción y la realidad Ustedes podrán hacer una historieta así Creando un mundo posible Vinculando la ficción y la realidad Poniendo elementos divertidos o agradables Imagínense una historieta Que además de tener un contenido académico serio Puede comunicarlo provocando alegría Sería una historieta Muy educativa También pueden ustedes Incorporar las características y situaciones de la vida cotidiana y actual Que se representan en la literatura Poniéndolas en su propio contexto O también adaptándolas al contexto contemporáneo Es decir Ustedes en su historieta Podrán poner O su propio contexto El que realmente viven ustedes O uno ficticio Y pueden jugar también con el tiempo Imagínense que hubiera alguna historieta Situada en el siglo XVI Es decir En la época de El inicio de nuestra nación Cuando la cultura española Se mezclaba con la cultura indígena Y entonces había algunos que valoraban Lo mejor de la cultura indígena Y había indígenas Que también valoraban lo mejor de la cultura ibérica Sería muy interesante una historieta así Ustedes van a poder jugar con todos los elementos Para poder realizar este proyecto integrador Están indicados aquí Los recursos que han de revisar Ahí están los dos recursos Para saber más Cómo hacer una historieta Y para saber más Cómo usar Pixton Bueno Revisar estos dos recursos Les va a posibilitar Hacerlo con más facilidad Una vez Que ya han revisado los recursos Y todavía no han hecho La historieta Hay que elaborar el guión Se indica allí Que para poder elaborar el guión Hay que recordar los pasos Para redactar textos literarios Hay que elegir los personajes El contexto Y atención con esto Decidir Cuál es la experiencia estética Que quieres que llevan tus lectores Para quienes me están siguiendo En la lectura del documento Verán que El verbo decidir Lo utilicé En vez del verbo reflexionar Porque ciertamente Primero hay que reflexionar Pero Hay que ver Cuál es la experiencia estética Que queremos que vivan los lectores Bueno Pues esta experiencia estética Se nos va a dar El modo Como Querramos Comunicar el mensaje En La historieta Si ustedes recuerdan Precisamente Esta reflexión Y decisión Sobre la experiencia estética Es algo que viene En el fondo De los textos literarios Bueno También se nos pide Reflexionar Sobre el lenguaje Que usaremos Y la diferencia Que hay entre El que se coloca En los globos de texto Y el lenguaje Que se utiliza En la explicación Inferior de las imágenes Es particularmente Enriquecedor Cuando Se utilizan Estos dos recursos El de los Globos De los diálogos De cada personaje Y el de la Ubicación Explicación Que se da Del contexto General En la parte Inferior De las imágenes Bien Y En la elaboración Del guión Para la historieta Se nos pide Que Cuidemos La redacción Y verificar La fotografía Esto es muy importante En PowerPoint No hay mucho Problema Porque uno Escribe Y puede Poner los textos Primero en Word En el procesador Y Activar el comando Que ayuda a Revisar la ortografía En Pixton Esto se vuelve Un poco Más complicado Pero solo un poco Porque también podemos Nosotros Poner Primero En el procesador De textos Los diálogos Y revisar En ese procesador De textos Que estén bien escritos Y después Transcribirlos En Pixton Les sugiero Que sean Especialmente Pacientes Para Encontrar El modo Como en Pixton Se ponen Los acentos Porque lo mejor Será Que La Si utilizan Ustedes Este programa De Pixton Estén bien Escritas Todas las palabras Con una buena Ortografía Bueno Pues una vez Que hemos hecho El guión Ahora si Hay que hacer La historieta Como les decía Hace rato Esta historieta Puede ser realizada Como presentación De diapositivas O Con El Programa Pixton De cualquiera De los dos modos Hemos de Guardarlos En El Lugar de Almacenamiento Virtual Y Poner El enlace Que Permita Verlos En El espacio Que viene En el inciso F Como bien Lo dice Allí La evaluación Depende De que El archivo Sea visible Y debido a que Es la cuarta Semana Hay menos Tiempo Para corregir De manera Que Conviene Tener Muy Asegurada La La visibilidad Del archivo En la nube Verifiquenlo bien Hasta aquí La indicación En relación Con El proyecto Integrador Que ustedes ven Pues está muy Interesante Y Realmente Será Muy Bonito Poderlos Revisar Desde el Principio De la Semana Para poder Compartir Con los Demás Por medio Del foro Aprendiendo Los Trabajos Que vayan Saliendo Bueno Dije Desde el Principio De la Semana Pero Bien Realizado Este Proyecto Integrador Tomando En cuenta Que antes Hay que Revisar Bien Los Recursos Y realizar Las Actividades Formativas Creo Que Podríamos Pensar En que A partir Del Miércoles Ya estemos Recibiendo Proyectos Integradores Muy bien Realizados Con toda Honestidad Bien Realizados Si tuvieran Alguna Pregunta O comentario Les pido Por favor Que me Lo Hagan Saber En el Correo Electrónico El Foro Aprendiendo O La Mensajería De La Plata Forma Vamos a Ver Que Aun Cuando Se nos Dan Todos Los Recursos Puede Estar Presente La Tentación De Copiar Y Pegar Pues Quien Copia Y Pega Obtiene Una Calificación De Cero Y Tener Un Cero De Calificación En El Proyecto Integrador Pues Es Bastante Penoso Y Graboso Digo Graboso Como Diciendo Pesado No Les Ayuda No Les Ayuda A Tener Un Cero En El Proyecto Integrador Pero Lo Peor Es Injusticia Quien Hace Trampa En El Proyecto Integrador Que Es Precisamente El Momento En Que Se Nota Lo Mejor Que Hemos Obtenido Durante El Módulo Pues Deja Ver Que Ha Aprovechado Poco Y Que Ha Desperdiciado El Tiempo Y También Lo Ha Echo Perder Piensa Tú Qué Tipo De Recurso Prefieres Qué Tipo De Bien Es El Que Quieres Tener Para Dar De Qué Te Quieres Apropiar Qué Es Lo Que Quieres Que Sea Tuyo El Recurso Que Es Sabroso El Bien Que Es Nutritivo Que Te Ayuda A Crecer En La Inteligencia En Conocimientos En Habilidades Prefieres Este Tipo De Bienes O El Que Se En En El Depósito De Desechos Cuyo Nombre Parece Proyectado Digo Depósito De Desechos Porque Es De Verdad Notable Como se ponen Allí Ocurrencias Completamente Completamente Equivocadas Afirmaciones Erróneas Y que Allí Mismo Se Plagian Una y otra Vez es impresionante de verdad que es un depósito de desperdicios ¿con cuál te quieres quedar? ¿cuál quieres tener para darlo a los hijos, por ejemplo? ¿cuál prefieres? pues yo sugerí que se queden con lo mejor y para poder quedarse con lo mejor para poder apropiarse de lo mejor hay que leer hay que analizar cuando se nos pida hacer una síntesis como el resumen o la paráfrasis o la reseña que sean nuestras propias ideas las que estén expresadas allí si se nos pide hacer un trabajo que seamos nosotros quienes trabajemos copiar y pegar no es hacer uno el trabajo que le es encomendado copiar y pegar es engañar vamos nosotros a quedarnos con lo mejor vamos a trabajar bien vamos a generar bienes pensando en que sólo así podemos hacer que esos bienes lleguen a nuestra familia a nuestros vecinos a nuestra patria si hiciera falta utilizar algo que otro hizo por ejemplo el fragmento de un texto o una imagen los formatos que se pueden utilizar ya en esta a estas alturas tendrán ustedes las indicaciones del manual de la prepa en línea que menciona algunos formatos en los que se puede citar y también los materiales que yo les he mandado que indican cómo citar en el formato APA formato MLA además de esos formatos están los otros que ya proyectan el Chicago Turavian o el ISO cualquiera pueden utilizarlo sugiero que se vuelvan en alguno de estos si tuvieran alguna pregunta o comentario les pido por favor que me lo hagan saber y también se valen como se los decía la sesión pasada se vale que objeten que cuestionen el modo de trabajar y lo que he dicho hasta ahora evalúen a este facilitador no solamente dentro de la plataforma sino también directamente esto es lo que me ayuda más para poder mejorar para poder dar un mejor servicio a cada uno de ustedes pasemos ahora a hablar un poco de el texto literario y la escritura al azar para poder hablar de esto les sugiero que nos respondamos en lo interior la literatura es un producto de fábrica o es un producto personal voy a repetir esta misma pregunta de otra manera la literatura es algo que se produce en serie o es algo que refleja lo profundo de cada persona vamos ahora a ver el siguiente el segundo párrafo volvamos lo pregunta las palabras del texto literario están elegidas por simplicidad y azar o están elegidas intencionalmente para comunicar el texto literario puede estar hecho por una máquina o necesariamente necesariamente tiene que ser elaborado por una inteligencia que utilice las máquinas y que deje ver su propio corazón vamos viendo qué es lo que se nota en algunas de las obras literarias que hemos revisado durante el módulo pensando en el soneto de Sor Juana el contenido que se nos que podemos ver allí es algo que ella misma nos está contando es algo que nos comunica esta mujer ella nos dice que mira al amado y que quiere toda su atención ella nos dice que le reconoce como lo más valioso pero que quiere más de él es precioso el verso donde ella dice al que trato de amor hallo diamante que es como si dijera al que yo amo le reconozco el valor de un diamante no olvidemos que ella eligió ser religiosa y que fue fiel como religiosa las religiosas viven un tipo de consagración en su vida a Cristo Cristo no fue solamente el pretexto para que ella pudiera leer y escribir de haber sido así no hubiera expresado en todas sus obras su amor a él ella no era mentirosa ella no era manipuladora ella nos comunicó su pensamiento a través de sus obras al respecto esto ya nos indica algo las obras literarias realizadas por ella fueron hechas intencionalmente es decir con la intención de comunicar su propio pensamiento sus propios sentimientos y también de hacernos pensar y de hacernos sentir bien aprovecho esta imagen para compartirles que el autor de esta pintura es un pintor mexicano del siglo XX él hizo una serie de obras que hablan de la vida de Sor Juana además de un montón de obras bastante de bastante calidad este pintor mexicano se llama Jorge Sánchez Hernández sus pinturas se utilizan mucho pero pocas veces se le cita para ayudar a que cada uno de ustedes pueda investigar más de su obra consultar consultar sus pinturas es que he querido poner su nombre en letra más grande Jorge Sánchez Hernández pintor mexicano excepcional pensamos pensemos ahora en esta otra obra literaria el rey burgués el contenido de esta obra literaria nos indica que poner atención sólo a los propios gustos hace que perdamos de vista lo más valioso esto fue lo que le pasó al rey tan centrado en sí mismo que olvida al poeta y le deja morir Rubén Darío en esta obra nos comunica su pensamiento y su sentimiento y también nos hace sentir y pensar pero qué coraje con ese rey cómo es posible que hubiera preferido su propia vanidad a un poeta a este poeta le hubiera podido atender bien bueno pues si eso lo aplicamos a nuestra propia vida veremos que efectivamente podríamos también estar enojados contra nosotros mismos y tenemos mucho que corregir Rubén Darío nos ayuda comunicando lo más profundo de lo humano intencionalmente a propósito en la obra de Leonora Carrington la debutante el contenido nos indica algo muy similar a lo que Rubén Darío nos advertía mirar sólo a la propia satisfacción lleva a destruir a las personas más cercanas a ser peor que bestias como la madre con su hija la debutante y como la debutante con su sirvienta la acción horrible que hizo la adolescente contra la sirvienta ya la había hecho la mamá con esta adolescente pensemos que era lo que prefería la mamá y ahora pensemos que fue lo que prefirió la debutante y que consecuencias trajo la preferencia de cada una pues ahí está preferir la propia satisfacción destruye personas esto nos sirve ya para poder hablar también con en el contexto contemporáneo de veras de veras lo primero es respetar las preferencias las preferencias son lo que hay que validar siempre las preferencias siempre son justas todavía más las preferencias son un derecho bueno una última obra cuando la autora de Frankenstein hizo esta novela comunicó intencionalmente que la vida no es un logro para satisfacer los gustos la vida tiene sentido si atendemos a lo más valioso y de acuerdo a esta autora según está puesto con mucha claridad en cada uno de los capítulos de Frankenstein lo más valioso de la vida es la familia y la amistad ya nosotros podemos ver entonces como esta autora comunica a propósito lo más profundo que ella tiene en el corazón utiliza el contexto tecnológico científico que tenía a la mano le da un tono dramático lo importante es que ella quiere compartir con quienes la lean que es lo verdaderamente importante en la vida y al respecto les sugiero que lean toda la obra de Frankenstein nada más les doy un detalle un poco antes del capítulo 4 la autora habla de México entonces resulta interesante a ver qué es lo que dice y qué es lo que nos propone bien esas fueron las obras literarias que hemos revisado en este módulo cuando revisen el programa que se llama el poeta digital encontrarán una página de excel perdón van a ver un poema hecho a través de una página de excel si ustedes buscan el poeta digital podrán descargar esa página de excel y hacer sus propios poemas aquí les presento un fragmento de esa página de excel que este como podríamos decir que escribe palabras al azar y entonces así conforme uno va poniendo perdón moviendo el cursor van apareciendo palabras y de acuerdo al autor de este programa esas palabras ya pueden ser una poesía pero fíjense aquí me salieron dos hice una poesía juntando las palabras de modo horizontal y también hice otro juntándolas de modo vertical y entonces juntando las palabras que automáticamente da este programa me salió esta primera versión que les leo en un tono así lo más poético que se pueda meter bollo bellota ya no anegar matar general bella nana llore nene ese es el poema hecho con el poeta digital pero con las mismas palabras uno podría hacer otro poema meter ya no matar nana ara gerente bollo a negar general llore era gamo bellota nene alto llamó ¿se entienden? ¿tienen algún sentido? ¿significan algo? y lo más importante ¿las palabras están puestas intencionalmente para comunicar algo? ¿esto es un producto personal o es un producto automatizado? pues bien la respuesta ustedes la podrán utilizar en las actividades que se nos piden lo que sí podemos decir es la literatura los textos literarios son un producto personal las palabras del texto literario están dichas intencionalmente para comunicar vamos ahora a ver ya por último cómo se genera esta intención de comunicar pongamos atención a cómo mira un niño lo hace con sencillez reconoce las cosas como son así como lo hacen quienes sirven a la sociedad quienes arriesgan su vida como los bomberos para apagar incendios ellos atienden al bien verdadero de todos muy diferente es la mirada de quien atiende al bien propio y el bien propio es siempre un bien aparente la imagen que está aquí a su derecha es una fotografía real de el bosque de la región donde yo vivo es el bosque de Huitzilac que cada temporada de secas es incendiado porque al ser incendiado se destruyen las plantas es más fácil la deforestación y así se cambia el uso de suelo y el terreno se vuelve para casa habitación que algunos venden a muy alto precio a algunos que pueden pagarlo porque lo venden así si era terreno comunal pues para el provecho propio pero es ilegal pero así lo hacen y nadie les dice nada mirar como los niños mirar al bien verdadero de los demás evita la injusticia a una costa de la propia conveniencia en cambio la mirada que se fija en el propio beneficio provoca injusticia porque le conviene recordaba el caso de hace algunos meses de un agente de tránsito de la ciudad de México cuyo nombre aparece proyectado ella cumpliendo con su trabajo le marcó el alto a un automovilista ese automovilista le manoteó le tiró la cámara que ella llevaba en su uniforme la cargó y la azotó sobre el suelo ese automovilista se dio a la fuga pero alguien le pudo tomar una fotografía que es la que aparece allí no sé si después de tantos meses ese conductor abusivo haya sido aprehendido no lo sé lo que sí sé es que la policía Ana Gabriela Paredes evitó la injusticia a costa de su propia conveniencia mientras que el abusivo que aparece allí provoca la injusticia porque así le conviene nosotros qué tipo de mirada queremos tener nosotros qué tipo de ambiente queremos hacer la mirada del niño evita la injusticia a costa de la propia conveniencia y es capaz de evidenciar al gobernante que engaña o que es engañado sugiero sé tú quien no mienta sé tú quien no valide ni justifique a los mentirosos sé tú quien evidencie el engaño de los mentirosos con sencillez como los niños mirando al verdadero bien de los demás teniendo en cuenta que si dices la verdad entonces pones el fundamento para construir el fundamento sirve para que los demás que tengan amor puedan construir la mirada que mira a la verdad puede construir con solidaridad que es un modo de ser de la caridad del amor la mirada que construye en la lucha diaria es la que está unida en la atención al verdadero bien del otro y es capaz de callarse guardar silencio si esto es lo que ayuda a rescatar a los demás o también es capaz de movilizarse si esto es lo que asegura el verdadero bien del otro sugiero que tu mirada se fije en la verdad que tu lenguaje comunique lo más humano pues hombre nuestra patria lo que necesita son personas mejor educadas y no sólo más instruidas a poco no agradezco mucho la atención y la paciencia prestada en esta sesión y en las anteriores les pido por favor que comuniquen su evaluación y que estén muy atentos a transformar desde su propio corazón nuestra patria quedo atento para servirles hasta pronto